En el marco del control territorial, el día de ayer, siendo las 3 y media, 3 y 30 de la tarde, los Quibuetes nos informan que hay dos vehículos que transportan a unas personas que van en calidades secuestradas. La autoridad inmediatamente, el señor Cresencio Peteche, que reacciona, inmediatamente se dirige al lugar. Nosotros nos quedamos acá en una reunión, a los 5 minutos él nos llama y nos informa que necesita más apoyo, porque necesita el apoyo y el acompañamiento para ese ejercicio de control territorial. Nosotros, el personal que estamos aquí, los demás Nejuez, salimos todos a hacer acompañamiento al Nejuez Cresencio Peteche. Cuando llegamos al lugar, efectivamente, habían dos vehículos que estaban parqueados. El Nejuez Cresencio, el vehículo de él, lo colocó para evadir el paso de ellos y que se quedaran allí en ese lugar y poder rescatar así los secuestrados. En la primera acción, se rescatan los secuestrados y las personas del grupo armado se quedan dentro de los vehículos. Cuando nosotros bajamos, nos damos cuenta de que están armados y que además tienen granadas. Entonces, el direccionamiento que le dimos a la guardia era que tratáramos de no podéramos achocar, sino que nos dispersáramos un poco porque era muy riesgoso tanto para ellos como para nosotros acercarnos al vehículo o hacer algunas acciones. Estábamos en esa situación de la conversa entre las autoridades. ¿Para qué más hacíamos cuando de un momento a otro nos empezaron a disparar de todas partes? Allí, en ese punto de la vereda La Luz, en el punto de la balastrera, pues hay tres lomas que están alrededor y dentro de esas tres lomas, pues nosotros lo que sentimos fue que nos dispararon de todas partes, de todas partes y nosotros nos quedamos en medio del fuego cruzado. Es ahí donde, pues, algunos guardias y los que estaban allí, este grupo armado que llegó allí, le disparan y fusilan a dos kiwetegnas, que son dos guardias indígenas. Y en el fuego cruzado, pues terminan falleciendo los demás, otros dos guardias, y además la nejo es Cristina Bautista Taquinaz, que es la que en ese momento ella, voy a ir a mirar a los compañeros kiwetegnas, pues también terminan el fuego cruzado y también básicamente la fusilan también a ella. De los heridos, pues también los kiwetegnas, porque ellos también arrastran con un carro y lo colocan, un carro de ellos lo arrastraron y lo echaron hacia la peña, hacia abajo, y de paso los heridos también los tiraron por allí. Y en todo ese momento, pues realmente ellos sí recibieron el apoyo de la misma gente de ellos, recibieron el apoyo, porque en el momento de los disparos, pues entró una camioneta, una camioneta blanca, fuertemente con hombres armados, armados todos, llegaron disparando hacia el que se atravesara, llegaron disparando, fueron, rescataron los dos vehículos y de la misma manera salieron disparando. Entonces realmente nosotros no pudimos pues hacer más, ni podemos hacer mucho dinero, arriesgar la vida de la comunidad. Pues nosotros, yo creo que nosotros nos salvamos, Dios, los espíritus de la madre naturaleza nos salvamos realmente, porque realmente fue un momento donde todos quedamos en el fuego cruzado, porque cinco quedamos dentro de un vehículo, dos autoridades que estamos dentro del vehículo y otras tres personas que nos están acompañando, quedamos dentro del vehículo porque no podíamos en ese momento salir, empezando que la guardia que nos acompañaban, ellos se resguardaron también alrededor del vehículo. Entonces allí no podíamos salir porque lo atropellamos a ellos, no podíamos arrancar en el carro porque también nos íbamos a atropellar. Entonces todos quedamos junticos allí en el fuego cruzado. Y ese ataque duró alrededor de unos 15 minutos. Pues en ese momento en quienes yo pensaba, era en los kibuetenas, en los guardias que estaban, porque nosotros estábamos ahí en el vehículo por cosas de la vida, quedamos dentro del vehículo, pero también pensaba en los que estaban afuera, pensaba en el nejo excresencio que se había quedado también, porque él estaba más retirado de nosotros, en la comunidad que llegó allí, los kibuetenas también habían jóvenes, pensaba en muchas situaciones, sobre todo pensaba en la comunidad, porque pues siendo autoridad, a veces uno se sale de lo personal para volverse comunitario y uno a veces piensa más en el otro que incluso en uno mismo, que si uno a veces arriesga la vida por los demás y en varias ocasiones creo que eso nos ha pasado y un ejemplo claro es Cristina, que arriesgó su vida por mirar cómo estaban los kibuetenas, arriesgó su vida y pues desafortunadamente ahí la mataron. La nejo es Cristina, una autoridad que llegó muy nueva, ¿cierto? Porque ella llegó, se nombró el 21 de junio del año 2019, venía haciendo ese ejercicio, siempre le apostó, como usted lo menciona, al tema de la paz, al tema de estar unidos y tenía una frase que ella decía, hay que hacer práctica a la unidad y que lo mencionaba en varias oportunidades, porque ellas decían, no nos podemos quedar quietos y dejándonos matar, tenemos que accionar, tenemos que hacer acciones, tenemos que hacer evidente lo que nos está pasando, tenemos que hacer consciente a la comunidad que nos están matando, porque en este momento la comunidad está en una zozobra y con algo de miedo, por toda la situación que se ha venido presentando. Entonces ella siempre estaba encaminada a decir, yo voy o vamos todos, y si vamos a salir de ese proceso, vamos a salir los seis, porque somos seis autoridades, vamos a salir los seis, vamos a apostarle al acompañamiento de los kibuetenas, vamos a apostarle a la unidad, vamos a apostarle a la paz, que no nos maten ni uno más. Entonces fue una persona que siempre estuvo motivando, pero también aparte de motivar era una persona que también si le tocaba que salir, salía, si le tocaba que quedarse, se quedaba, pero por lo general ella era una persona que siempre salía al frente. Pues nosotros las rencillas las tenemos hace muchos años, pero se ha incrementado rotundamente desde el primero de agosto, desde el primero de agosto, porque antes del primero de agosto ya teníamos 48 panfletos, antes del primero de agosto muchos, 48 panfletos donde nos amenazaban y nos declararon objetivo militar a todos, y había algunos que había nombres concretos, ¿cierto? Pero a partir del primero de agosto se vienen ya las acciones, ya incluso los panfletos ya no salen, ya son acciones directas, acciones directas, y desde el primero de agosto hasta ayer 29, ha sido un exterminio total para las comunidades indígenas, y sobre todo para la guardia indígena, que ha perdido muchas vidas. Y pues se suma a ello todas las acciones que han hecho estos grupos delincuenciales dentro de sus territorios, cooptar menores, el tema de empezar a buscar a los jóvenes para brindarles un recurso con tal de venir a asesinarnos entre nosotros mismos. O sea, la situación se ha vuelto muy compleja. Y además es que la disputa también entre esos grupos es poder tener ellos el manejo del narcotráfico. Y nosotros quedamos en el medio, porque nosotros siempre hemos mencionado que nosotros vamos en contra de esas acciones, y vamos en contra de que nosotros nos coloquen, nos maten, vamos en contra de que nos coloquen impuestos, vamos en contra de que nos impongan, porque nosotros somos una autoridad colegiada, pero además somos una autoridad comunitaria. Y la comunidad, siempre las autoridades, estamos en defensa de esa comunidad, en defensa de la vida de esa comunidad, en defensa del territorio de esa comunidad. ¿Qué es lo que se hace? Yo no puedo transmitir ese miedo a mi comunidad. Yo debo transmitir fuerza, y esa fuerza debe ser de la comunidad.